¿Qué es la Comisión Provincial? El derecho de los pueblos originarios a su territorio, su identidad, sus culturas que están siendo afectadas, ¿no? Y lo otro, lo que hablan de que venden las tierras a extranjeros y dan prioridad a los extranjeros, se viola la Constitución Nacional, el Convenio de la OIT, la 169 y la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Entonces hay una contradicción muy grande. Esperemos que los jueces tomen conciencia y actúen como corresponde. No se puede extraditar a Facundo a Chile, porque en Chile también lo que viene trabajando es sobre el derecho territorial y a su cultura. Así que vamos a ver ahora qué es lo que pasa y después nos reuniremos con las comunidades, pero también con los obagados. Va a venir también de la Cancillería el doctor Leandro Despuí para ver aquí directamente en el penal a Facundo y hablar con las autoridades. No, esto tiene repercusión. Hace unos años ustedes recordarán que en Roma, llevamos a Roma a Tilio y a Rosa Curiñao, ¿no? Esto que decía el maestro Yupanqui, ¿no? Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, aquí las tierras son ajenas, ¿no? Tratemos de que si es una democracia se respeta el derecho de los pueblos originarios. Gracias.